José, en París me parece que hay más frío por eso, así que nos vamos a crónicas poéticas, por favor, Dimare. De Huevo a París Crónicas poéticas La columna de José Mushnik ¿Algún problema con el micrófono? Empezamos por el dueño de casa, la casa de París, de Crónicas poéticas. ¿Cómo le va Mushnik? Buenos días. ¿Qué tal Néstor Picone? Bueno, hoy tenemos un día especial, porque tenemos una invitada colombiana, que nos va a leer, Yirama Castaño Buiza, que fue invitada por Romina Funes, que va a ser quien va a llevar adelante el programa, y que nos habló tanto del Festival de Serete que no puede aún menos invitarla a Yirama. Así que Romina, yo te dejo la rienda y dale nomás, métale. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hola Picone, hola José, hola Federico, toda la gente que nos está escuchando que son millones y millones, todo ese 44 que sabemos que somos y estamos acá con todas, desde la mañana. Recuperamos a Federico esta semana, Romina, José, recuperamos a Federico, es una alegría para nosotros que pueda estar trabajando, porque eso implica necesariamente que su señora, Guillermina, está mucho mejor, ya está en la casa, y entonces él puede venir a estar en la radio con nosotros, cosa que a él le gusta y nosotros disfrutamos también. Como del gato ese que tenía Romina, le cuento a los oyentes, hasta hace un segundito nomás, Romina también estaba acompañada por un gato. Hermoso. Hermoso gato blanco y negro. Pero bueno, llegó la hora de la poesía, nos llamamos a silencio nosotros, adelante Romina, con la invitada. Yirama Castaño Huiza, poeta colombiana, nacida en Santander. ¿Cómo estás, Yirama? ¿Tan temprano que es allá? Porque son dos horas menos, esta manera que tenemos de torturar a la gente. Hola, buen día para todos, qué gusto estar acá, ya he venido siguiendo algunos de sus programas, o casi todos, y madrugo ya con ustedes. Gracias. Si tenés ganas de leer poesía, aunque sea tan temprano, yo tengo, por ejemplo, no se ve, pero yo tengo tu poesía reunida acá. Tal vez podemos empezar contándonos, si querés, sobre estos poemas de poesía reunida de 1990 a 2022, que sacó Animal Sospechoso en España, que les hablamos algo de este libro un poquito antes de leer. Bueno, no, no, es un libro que recoge cinco libros y algunos inéditos que no se habían publicado hasta la aparición de ese libro. Un trabajo bellísimo que hice con el editor Juan Pablo Roa, que tiene una librería única en Hispanoamérica, porque es solo de poesía, que se llama Animal Sospechoso, y que precisamente toma su nombre de un verso, la poesía, ese animal sospechoso. Es una librería, es una editorial, y bueno, sale este libro hace año y medio, y realmente es un libro que me ha llevado a viajar por muchos lados, que me jala y que ha sido muy transitado por toda Latinoamérica. Y ya agotó ejemplares en España y no llegó a Colombia. Pero estamos haciendo lo posible por sacar una segunda edición. ¿Y quisieras compartirnos algo de este libro? Estamos ansiosos por escucharte. Ah, bueno. Leamos este poema que se abrió acá, mágicamente. Balada de una noche que se acerca al día. He de morir de pie, junto a mi tumba, con la mirada hacia la tierra y el largo pelo jalando hacia arriba. He de morir por ataque a mis extremos, de muerte pronta, pero con tiempo suficiente para repasar el tono de mis días. He de morir alcanzada por la noche, susurrada apenas, abierta al bosque, y con esa única palabra pendiente entre los labios. Muchas gracias, muy lindo. Es que nos hace falta mucha poesía en este momento en Argentina, ¿no? Como sabés, tuvimos un percance político, un tropezón cualquiera en la vida. Y ahora necesitamos mucha poesía para... Porque, como dijo la maestra Juan Germán o alguien, le preguntaron, ¿por qué la poesía no se vende? Y él contestó, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. O sea que es importante, digamos, mostrar que no es solo el mercado lo que guía, digamos, la existencia humana, sino que la poesía es muy importante para nuestra existencia. Disculpame que la sacotación, pero es importante que los oyentes argentinos sepamos que estamos en esta onda poética no aislados del mundo. Gracias. ¿Y cómo es el clima poético, Girama? Estamos con Girama Castaño Huiza. Todos nombres que no son fáciles de decir, como Romina Funes o José Mugnik. ¿Cómo es el clima para la poesía en la actual Colombia? Bueno, en la actual Colombia yo creo que es un... Estamos en hervor poético. En muchos, muchos, muchos lugares y en especial creo que hay un hervor poético en las regiones y en los territorios que antes no tenían tanta difusión ni apertura a las voces que estaban un poco centradas, como sucede en muchos países, centradas en grandes capitales. Y creo que hay voces de territorios muy alejados que están apareciendo. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad con Romina en Cali de descubrir muchas voces, aunque tienen un manejo de lenguaje exquisito en Nariño, en la frontera con Ecuador, donde hay mucho pensamiento y mucho lenguaje inédito que está saliendo ahora. Lo mismo con las ciudades del Pacífico y algunas en el Caribe. Ahorita que regresamos de Cereté, pues creo que Romina pudo ver todo ese hervor y todo ese pulgor y toda esa pasión de las mujeres que escriben, que para mí es lo más revolucionario que se está haciendo en materia de arte, cultura y poesía, lo están haciendo las mujeres en toda Hispanoamérica y creo que en el mundo. Romina. Sí, con Shirama compartimos esa devoción por escuchar poesía, no solo por leerla y escribirla, sino ir en busca de voces, voces nuevas. Shirama le puso un nombre muy bello y es Ánimas Inéditas. Y tal vez quieras ir a contar un poquito sobre el proyecto que tenemos juntas, que le decimos trayecto, que se llama Leer en Casa. ¿Quieres hablar algo de eso? Sí, sí, bueno, es un proyecto que nos juntó ya hace más de un año. Realmente es esa devoción que sentimos por la poesía y por la divulgación del trabajo que no se ve, que no se escucha, que además siempre está centrado, como les decía, en capitales, en grandes capitales, en grandes ciudades, que generalmente invita a los poetas a auditorios planos. Por ahí dicen que los poetas somos muy aburridos para leer, ¿no?, detrás de mesas y atriles, con mucha solemnidad. Y es un intento por romper todo eso. Sabemos, porque somos testigos de lo mucho que la gente quiere oír la poesía y que tal vez no se siente invitada a esos auditorios, tal vez siente que esas invitaciones no son para ellos, sino para un público muy pequeño, muy élite, que disfruta la cultura y no se atreve a llegar allá. Entonces hemos decidido tocar las puertas de las casas y llevar la poesía directamente a los patios, ¿no?, que es donde se invita a los amigos, con un doble sentido, ¿no? Primero llevar la poesía a las casas, a los vecinos, porque esa invitación es para los vecinos también del barrio de esa casa. Y segundo, convocar a los poetas de esa región, de ese barrio, de ese pueblo, de esa vereda, para que estén en esa casa con nosotros. Más que leer nosotras, queremos escuchar a los poetas regionales y descubrir esas ánimas inéditas que están por allí, en todo lugar, y que no se atreven, por cualquier cosa, a salir de ese lugar. Nosotros, después de que salimos de esa casa, nos llevamos esos libros, nos llevamos esos nombres, esos poetas, a la siguiente casa que se abre y así continuamos divulgando. Es un proyecto hermoso que nos tiene muy emocionadas porque una casa abre la puerta de la otra y donde pensamos que va a haber una sola lectura, hay tres o cuatro y eso nos hace permanecer en viaje y seguir con este trayecto viajando de pueblo en pueblo, de vereda en vereda y en toda casa que ahora es su puerta. Muy lindo, ¿eh? Muy, muy lindo proyecto. Felicitaciones. La verdad que es precioso. Y una... va a abrir muchas puertas. ¿Y lo vamos a trabajar acá en Argentina, Romina, también? Sí, sí. Lo estamos trabajando en Buenos Aires, en Argentina y en Colombia. Ah, muy bien. Cuéntenos y van a tener los micrófonos abiertos. Cuando yo no vuelvo de los viajes, usted está en una casa, abrió la siguiente. Si era, ¿querés leernos algo más, por favor? ¿Qué te puedes decir? Sí, pero te han pedido que, por favor, cuentes si lo estás haciendo en Buenos Aires. Estamos una noche de leer, estamos en distintos barrios y pasa precisamente esto. Ahora, después del balotage, directamente me llamó alguien que había estado en una de las casas acá en Buenos Aires y me dice, ahora más que nunca hay que hacer un leer en casa. Pongo mi casa cuando digas y yo, mañana, ya, ¿no? Y convocamos a quienes quieran estar. Y es también un acto político, ¿no? Y de resistencia juntarnos, volver al espacio de la intimidad, mirarnos a los ojos, a leernos, a leernos todos los poemas que queramos, que nadie nos limite en tiempo, que no haya micrófono, que sea ritual. Es muy bello, muy bello. Y los vamos a invitar, Picone. Yo estuve a esto de invitarse, muy, muy. Picone se nota. Yo me la noto, ¿eh? Que me parece que... Y Federico también se nota. Bueno, vamos. No, me encantaría, me encantaría. Sí, 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 sí. Mirá, les cuento brevemente. La semana pasada yo hago canto colectivo, no soy un cantor ni nada, en el barrio. El barrio, en la escuela del barrio, nos invitan y estudiábamos y, bueno. Y hubo un espacio de la poesía. O sea, durante todo el año trabajaron y pasaron poetas del barrio desconocidos. Y digo, qué lindo. Me ponía contento de tener este puente con ustedes. Así que todo lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Así que inviten nomás, Romina. Adelante, sigan, sigan. Y yo quiero escuchar poemas, porque también estamos... Todos, todos. Yirama es una de las fotos más destacadas de Colombia actuales. Aunque ella tenga este perfil tan bajo, para mí es un honor trabajar con ella. Ay, muchas gracias, Romina. He escuchado usted de este suceso, insuceso político. Y se abrió este poema En los labios de la noche Hay algo ahí En los labios de la noche En la estela de sus horas En lo profundo de su cráter Que me llama Hay algo que se acerca En la larga espera Una luz a la deriva Aparece en la montaña Hay algo ahí Que yo no veo Un poema Un soplido Una hebra de vida Una pestaña Bueno Gracias Siempre A pesar de De lo De lo que no vemos Hay allí una pestaña Una hebra de vida Que podemos jalar No, muy claro Y muy lindo Esto, una pestaña Si hay algo chiquito Para pensar Es la pestaña Adelante Múlmico Usted también lo veo Lo escucho Muy anonadado Que siga leyendo Acá estamos con frío Y Tus poemas me animan ¿No? Porque el ánima Es el alma ¿No? También ¿No? Estamos hablando De animarse Esto El ánima es el alma ¿No? Así que Esto dará alma un poco ¿No? Es el tema ¿No? Entonces Seguimos soplando Animando Para unirme También a Algunas luchas Que sé que ustedes Apoyan Y desde acá Desde comunidades Nuestras Este poema Dedicado a una Comunidad Nómada De las selvas Amazónicas Nuestras Se llama El hogar De los Nucar Han mirado Desde su propio cielo Cómo Caminamos Su país Ya saben Que fueron Colminados Al silencio Y a cambio Se les ha impuesto El ruido De una Espesa Invadida Y desconocida Selva Guardan El aire En las Mishillas Y ponen En su dardo El veneno Lejos Los chillidos De los cerdos Y el llanto De las mujeres Con sus hijos Colgados En el pecho Nómadas Enredados En los árboles Poseedores De todas Las riquezas Y secretos Guardianes De plantas Animales Y susurros Nos observan Bellos Y desnudos Cada uno Al frente De su propio Fuego Mientras Nosotros Desaparecemos Devorados Por el incendio Gracias Muy lindo Realmente Muy lindo Y redescubre Para nosotros Que hay pueblos Nómades En Colombia ¿Chirama? Sí Sí Este es Un Los Nukakmakuk Son una Comunidad Indígena Que está A punto De desaparecer ¿No? Por la invasión De los colonos En las selvas Primero Que los ha Atrapado Y ha Los ha Succionado Hacia Enfermedades Y otras Otras Pestes Y Y por otro lado Por los incendios De las selvas Amazónicas Que Que quieren Terreno Para el ganado ¿No? Y los ha Ha ido Arrinconando Pues De una Población Que se De la De la cual En En estos Treinta años Ya quedan Unos Setecientos Arribles Estamos Acá Te cuento Que estamos Haciendo Con un grupo De poetas Mejor Dos compañeros Colombianos De este grupo De la vaca De la vaca azul Y los he oído ¿Estuviste en la vaca azul? No, no Los he oído Los he escuchado Para mí Los he pasado por allá Ah, bueno Ah, bueno Y estamos organizando Una acción Justamente Sobre Amazonas Después te voy a Te voy a pasar Mateles Y ya tuvimos una Una reunión Ahí de esa gruta Onderlande Que tenemos ahí En París Que Romina conoce Justamente Dedicar A la Amazonas Hice una Especie de No de lectura De poesía Porque me parece Muy pertinente Lo que dijeron Ustedes Sobre otra manera De hacer llegar La poesía Fue una reunión Con bailes Amazónicos Música Muy lindo Sobre tema Amazonas Y para la lectura En casa Romina Lo que te puedo decir Que te pongo a disposición La red cultural De vuelo O sea que Tenés un montón De casas ahí Y la red cultural De vuelo Son como 50 instituciones Con amigos íntimos Que te van a abrir Un montón de casas Así que después Del programa Te voy pasando Te voy pasando Direcciones Hermoso Y ahí Seguimos nómadas Con Yirama Nos encanta Aprovechemos Estos minutitos Si les parece bien Para que Yirama Nos cuente Que va a pasar Este 14 de diciembre ¿No es cierto? Con este Proyecto tan hermoso Que se llama Paz al oído Es un proyecto Que es muy bello Convocados Por la Por la Oficina Que maneja Acá Todos los asuntos De la paz Y que está En todo ese Negociaciones De paz Se convocó A 40 artistas Músicos Y Entre músicos Y 6 poetas A trabajar Bajo la coordinación De De 4 Coordinadores Entre los Que hay Una maestra Coral cubana Un músico Muy reconocido Acá César Y César López Que inventó La famosa Escopetarra Que viaja Por todo el país Dando conciertos Con ella Otra maestra Que ha dirigido Mucho La sinfónica Y la Produce Musicalmente Y yo En la poesía Nos encerramos 7 días Con Con 40 Músicos De todas las regiones De territorios Y pueblos Muy Muy olvidados Y muy Afectados Por la violencia A cantar Y a narrar La paz Para un concierto Que va a ser Ahorita En 2 días Acá La idea Era Colectivamente Producir Canciones Y poemas En un experimento Casi laboratorio En un encierro Era desde Por la mañana Hasta que llegaba La noche Y bueno El producto El fruto De eso Son 8 canciones Colectivas Un poema Colectivo De 6 personas Donde intervienen También Voces De las comunidades Están Los mamos De la Sierra Nevada Están Los indígenas Del Cutumayo El Amazonas De Nariño Vienen Del Océano Pacífico De Tumaco De Buenaventura De regiones Muy olvidadas Pero con unas voces Tan potentes Fue muy difícil Sacar algo Colectivamente Escribir un poema Con 5 5 mentes Tan Tan hermosas Tan sensibles Tan amorosas Con su Con su raíz Con la madre tierra Escuchar esas voces Dejarse permear Por ellas Y hacer un poema Colectivo Que es hermosísimo Hermosísimo Y pues ni se diga De las canciones Hay un villancico Y bueno Después del concierto Tendremos La oportunidad De escuchar A lo que allí pasó Porque va a salir Un disco Con todas esas voces Cantos Con los instrumentos Tradicionales Donde El arpa Del llano Se confunde Con la marigma Del pacífico Con los Instrumentos Artesanales De los mamos De la sierra nevada Con las gaitas Un experimento Precioso Que en el caso De 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 mis Poetas De mi grupo De poetas Tenía El difícil Trabajo De hacer Un llamado A la paz Sin nombrarla Solo Con su significado Y su sentido Muy bien Muchísimas Gracias Shirama Castaño Huiza Por tu presencia Acá En salir por arriba En crónicas poéticas En este 12 de diciembre Que se nos va terminando El año Muchísimas gracias Shirama Romina también Tu saludos Vamos a estar Los martes Acá Yo madrugo Feliz Y para nosotros Es un gustazo Nos queda Nada más Que un solo martes El de la semana Que viene Así que espero Que estés con nosotros También José Musni José Musni Gracias a A todos Gracias a Yirama Sobre todo Que se ha madrugado Bueno Y con Romina Vamos a ver Esperemos seguir esta Complicidad poética Para el año Para el año que viene No No la voy a Digamos A acosar en público Pero podemos No Tranquilamente Cuenten con nosotros Y también Para ir a alguna casa A escuchar poemas No es solo La radio Un beso grande Para todos Chao Shirama Un beso Chao Romina Chao Muni Nos vamos Chao Muy lindo Muy lindo todo Chao